¿Eñiguito? ¿Cómo empezó en la música punk? ¿Te sirvió de mucho el haber sido previamente monaguillo? Va a ser que no, ¿verdad? Hicimos el grupo, el primer grupo que se llamaba Skatu. Teníamos nuestras canciones, tocábamos conciertos ahí en el Gasteche. Un día que estábamos ensayando en el local, no sabes, en nuestro rollo, pues empezamos a escuchar música, bajamos abajo, tocamos la puerta, el cantante de mi grupo preferido, au, le vi cómo se me acercaba y me dice «Eñiguito, una cosa, ¿te gustaría tocar la guitarra con nosotros?» Para mí era como, yo qué sé, a un fan de Metallica, pues que le venga el cantante Metallica y le diga «¿Quieres tocar la guitarra? Pues imagínate, para mí fue la...» Le dije «¡Ah, todo que sí!» Y así entrenó un poco en Etzaya. Luego con Etzaya, pues, bueno, tuvimos una trayectoria del copón. Sacamos primeramente la maqueta, luego el primer disco, el segundo, así hasta no me acuerdo yo cuántos discos. En el 98, 99, pues yo me veía pues un poco con bastantes canciones que me iban quedando ahí, que quizás no les vi cabida, digamos, para Etzaya con un sí, un no, un no, un sí. Dije «Voy a hacer un grupo, tengo que sacar esto como sea». Y así nació el primer disco de Chapel. ¡Pum! Me gusta crear sobre todo, me gusta crear. La música es medicina, a mí me da pilas, psicológicamente me mantiene. Y además es una manera de protestar, de molestar, de decir las cosas que uno siente, que quiere. Me gusta utilizar para intentar cambiar el mundo a mejor. Nos apuntamos. Interesantísimo todo eso que nos cuenta, señiguito. Y continuamos con música porque Chapel Punk nos va a enseñar su estudio. Aquí está mi guitarra de combate. Esta es mi guitarra de combate. Pesa una pasada. Aquí está mi cinto, que me encanta. Y aquí, vamos, va, ven, ven aquí, ven aquí. Mira, Javi, mira, mira esto, mira. ¡Hombre, Marimo! Aquí tenemos a Marimo Tots. Más, más allá. Los últimos dos años he publicado estos dos libros. El primero fue «El Gabón, etacó y puñac». Cada libro lleva un disco con canciones. Canciones que te ayudan a entender y a sentir los cuentos de una manera diferente, vamos a decir. ¿Cómo me metí en este lío de Euskal Herri Mágico? ¿De dónde surgió la idea? Ahí les tenéis. Aritxe e Chaum. Mis sobrinos. Son una pasada. Yo soy muy niñero. Ellos son los culpables de esta colección de Euskal Herri Mágico. Escarigas, cuaritxe e tachau. Nunca dejas de sorprendernos, hijo. Le das a todo.